Saludos para los que me pidieron en cómo usar el OBS para hacer ese truquito de que de aparecer en un fondo de powerpoint que estoy moviéndome por alrededor del lienzo voy a explicarles cómo es que lo hice para eso les comento que yo he trabajado con una aplicación que se llama OBS Studio entonces el OBS Studio justamente estoy empleando el OBS Studio para hacer este vídeo tiene una múltiple cantidad de aplicación se comporta como un switcher en el cual ustedes van a poder desarrollar vídeos incluso ustedes podrían tener varias cámaras conectadas por ejemplo varias cámaras web y poder conmutar de escena a escena incluso si ustedes están trabajando con varios tipos de escena por ejemplo en una yo quiero que aparezca mi rostro en otra quiero que aparezca una pantalla todo eso se puede hacer con este programa por ejemplo un cambio de escena como el que estoy haciendo aquí en este momento donde estoy cambiando a otra cámara cámara esta cámara que tengo aquí es una cámara de poca calidad por eso se ve no se ve tan bien entonces pues lo usamos en todo caso como ya hemos dicho el OBS el OBS es una herramienta excelente para la edición de vídeo desarrollar vídeos donde tengas que cambiar a cada rato de escena ponerle fondos cambiar un powerpoint cambiar un vídeo esta es la mejor herramienta que puedes encontrar si de hecho que después de haber hecho este trabajo podrías emplear cualquier otro este otra herramienta para de repente incrementar su valor cantasia open shot filmora puedes usar cualquiera de ellos bien entonces lo siguiente es saber donde consigues el OBS estudio si el OBS estudio lo puedes conseguir en la web usando tu navegador si? si? y vas a obtener acá un resultado de una página que se llama OBS project.com si? ahí la puedes observar si? OBS project.com lo primero que te sale ahí pulsas enter te vas a la carpeta de descarga del OBS estudio y puedes observar que el OBS estudio está disponible para todas las versiones de windows 8, 8.1, 10 si? y te puedes bajar el instalador y el proceso de instalación es bien sencillo es este auto guiado y tu te puedes ir apoyando del wizard del mismo programa que te va a enseñar la instalación si? colocaría en la descripción algunos enlaces donde te enseñan a como instalarlo bien entonces como puedes observar yo acá estoy usando el OBS para poder implementar por ejemplo ver mis diferentes cámaras que yo podría tener podría tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el número de cámaras que yo quiera si? cambiarlo por ejemplo cambiar de escena a por ejemplo a una escena donde tengo un navegador no? podría ser también que aparezca mi imagen ahí insertada no? como lo he hecho para el caso de de lo que usé en en powerpoint para los videos que ustedes vieron anteriormente y que es motivo de este video no? entonces miren voy a mostrar tengo dos pantallas en una estoy monitoreando viendo todo lo que voy a estoy mostrando y en otra me está sirviendo de monitor para poder monitorear y ver qué cosa estoy haciendo en el OBS no? no es necesario que tengan las dos pantallas porque al final el OBS lo único que te muestra es lo que se está grabando y lo que has decidido grabar no es necesario tener las dos pero por un tema de comodidad yo tengo dos monitores no? bien vayamos entonces les voy a mostrar la pantalla del OBS probablemente aparezca como ustedes pueden ver de esta forma si? si? se ve esta forma de esta forma porque obviamente estoy mostrando la pantalla del OBS si? como pueden ver acá tengo algunas escenas planteadas creadas no? aquí estoy viendo la cámara 1 acá en la otra escena tengo la cámara 2 y acá por ejemplo una escena donde muestro lo que tengo en mi pantalla no? a ver como se hace esto voy a hacerlo un poco desde cero no? por ejemplo yo voy a crear una escena si? una escena miren hago clic acá y me aparece aquí como pueden ver para que yo coloque el nombre de la escena si? yo a esta escena le voy a poner pantalla 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 1 más cámara 1 si? tengo dos cámaras y le doy ahí aceptar si? entonces inmediatamente acá ustedes pueden observar la parte que dice fuentes si? la parte que dice fuentes yo tengo que insertar las fuentes las fuentes las fuentes de las cuales yo estoy extrayendo perdón de las cuales les voy a extraer lo que quiero mostrar no? entonces fíjense hago clic aquí a más y ustedes pueden ver aquí que hay la opción de dispositivo de captura de video esta opción dispositivo de captura de video te permite que tú puedas matricular todas las cámaras que tiene puedes matricular tus cámaras web incluso puedes matricular incluso hasta las cámaras de tus celulares empleando algunas aplicaciones como el DroidCam no? de las tantas que hay no? voy a hacer clic acá y fíjense yo puedo agregar acá un nuevo dispositivo de captura de video no? si yo hago aquí clic crear nuevo si? me voy a crear un nuevo dispositivo o una nueva cámara de video pero como pueden ver acá yo puedo añadir de las que yo ya tengo matriculadas no? hago clic acá si? y doy aceptar y como pueden ver aquí yo tengo mi cámara número 1 si? si ustedes observan esta cámara cuando aparece esta línea con rayitas quiere decir que está un poco eh fuera del marco eh o el lienzo que tiene disponible para poder eh elaborar el video entonces fíjense que es lo que hago yo eh puedo jalar esta esquina y ir adecuando el tamaño para que la imagen alcance dentro del lienzo ahí está en cuanto a la imagen quede dentro del lienzo esas eh barrita con rayitas va a desaparecer que es un indicativo que te dice que tu imagen está bien colocada si? y mira yo puedo como puedes ver hacer que la imagen sea más pequeña más grande pequeña más grande puedo desplazarla por cualquier parte de la pantalla y justamente este es el efecto que yo quiero eh que uso eh para poder por ejemplo desplazarme por la pantalla no? y de repente poder ir explicando alguna cosa no? miren aquí señalo señalo no? señalo los objetos no? oye mira esto mira de acá arriba eh mira acá abajo no? si? como pueden ver yo puedo usar eh esto para para poder ampliarlo y agrandarlo en cualquier momento que yo quiera si? dándote una calidad de producción bastante interesante si? ahora miren lo fácil que es no? eh yo voy a hacer clic acá y doble clic ustedes pueden observar aquí si? acá yo tengo miren el dispositivo que es una general webcam no? y automáticamente se configura esto no? ahora ustedes dirán y por qué no se ve el fondo? ajá no se ve el fondo porque acá eh yo tengo lo que se llama un filtro si? miren acá un filtro y el filtro que tengo activado acá es un filtro de de croma y un filtro de recorte no? para recortar el ancho y el largo de la imagen no? si yo borro esto de acá voy a borrar si? voy a eliminar ustedes pueden ver veo el fondo de mi pantalla lo que tengo atrás no? yo tengo una pantalla croma atrás no? y si borro esto de acá si? el recortar no? es el tamaño disponible que yo tengo para mi imagen si? como ustedes pueden observar ahí no? entonces como agrego estos efectos no? aquí en el símbolo más no? digo acá yo voy a aplicar por ejemplo un fondo croma no? porque tengo una pantalla verde atrás y le doy aquí aceptar y como pueden ver si? ya se generó el fondo croma no? automáticamente ya tengo mi fondo croma oiga pero quiero recortar la imagen quiero recortar altura y quiero recortar este espacio no hay problema tienes un filtro aquí le das clic a más y tienes un filtro que se llama eh acá está recortar y acolchar si? este de acá aceptar y cuando yo lo muevo por ejemplo miren yo quiero que en la parte de top quiero recortar un poco no? y miren mi imagen con respecto a la parte de arriba se recortó no? a ver yo lo voy a recortar acá le voy a poner más le voy a poner unos 200 si? y miren cada vez mi cabeza está un poco más cerca al tope de arriba si? eh hay una serie de consejos en cuanto a los temas de video que dicen que debe quedar más o menos un tercio del espacio de la imagen en la parte superior si? yo lo voy a dejar ahí si? y así como puedo eh recortar izquierda derecha eh eh perdón eh eh puedes recortar la izquierda la derecha abajo arriba no? como pueden ver es bien práctico y bien fácil usarlo si? si ustedes gustan podemos concordar en cualquier momento en poder hacer un video en en línea para poder eh mostrarles los detalles no? bien le voy a mostrar miren ahí ahí está puedo achicarlo pueden ver a ver entonces eh miren ahora sí voy a voy a cargar mi fondo de pantalla hago clic acá y miren aquí tengo una una opción que dice captura de ventana y captura de pantalla si? que aquí lo tengo evaluado no? miren acá tengo una captura de pantalla si? lo que voy a hacer voy a hacer clic acá a más y digo ah ya yo lo que quiero hacer una captura de pantalla no? como pueden ver yo ya tengo una captura de pantalla eh ya incluida ahí si? así que hago clic acá y doy aceptar no? aceptar añado la captura de la pantalla que ya tengo si? eh para un poco para comprobar este tema de la captura de pantalla voy a capturar mi pantalla número 2 ya? para que ustedes puedan observar si? voy a crear una escena acá y le pongo pantalla 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 2 solo no? ahí está entonces hago clic acá en más pongo captura de pantalla y digo acá hago clic acá en crear nuevo no? captura de pantalla 2 aceptar y dice una de las pantallas es de 1600 x 900 y la otra es de muy de más baja resolución de 1366 x 768 voy a usar la pantalla 2 y le pongo aceptar y como pueden ver ahí si? ya capturé mi pantalla mi segunda pantalla no? puedo extender esto de acá para que pueda cubrir todo el lienzo que tengo disponible si? como pueden ver ustedes están viendo ahí mi pantalla número 2 si? donde yo podría tener otras cosas por ejemplo voy a cargar acá un programa si? voy a cargar un programa si? ustedes no lo ven ahí no lo ven porque se ha cargado en la pantalla 1 pero miren lo traslado a la pantalla 2 si? a la pantalla 2 esta es mi pantalla 2 si? y miren ustedes podrían tener dos tres pantallas y poder trabajar con este programa y switcheando a las pantallas que ustedes quisieran si? ahora voy a crear otra escena si? que le voy a llamar acá pantalla 2 más cámara 1 ya está y ehh le voy a agregar le voy a agregar le voy a agregar le voy a agregar para que ustedes puedan ver acá le voy a agregar ehh como fuentes le voy a agregar ehh el la captura de pantalla que sería la pantalla número 2 si? que pueden ver ahí que pueden ver ahí pantalla número 2 y vamos a ajustarla que encaje ahí y la cámara y la cámara 2 cámara 1 perdón le voy a agregar acá le doy dispositivo de captura de video y le digo que es la cámara 1 y ahí está si? como pueden ver ahí está voy a hacer que esto sea un tamaño más pequeñito ahí está ahí listo ahora si voy a quitar esto esta el 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 OBS Studio lo voy a poner aquí si? y ustedes están viendo ahorita en este momento la grabación de la pantalla número 2 la pantalla número 1 si? yo tengo al OBS Studio si? tengo al OBS Studio y miren el efecto que ustedes están preguntando miren me puedo desplazar por toda la pantalla quiero que miren acá abajo los iconos estos iconos de aquí miren arriba si? a este lado a este lado de acá si? miren si? y yo puedo trasladar la imagen usando el mouse para cualquier en cualquier en cualquier posición en la pantalla no? si? entonces por ejemplo si yo tengo un powerpoint vamos a abrir un powerpoint si? y el powerpoint lo voy a abrir aquí en mi pantalla número 1 powerpoint si? vamos a buscar por aquí alguna alguna aplicación de powerpoint ok? a ver un momento un momento un momento por favor para buscar una ahí está miren entonces muy probablemente ustedes están viendo aquí mi diapositiva no? entonces miren yo puedo moverme por cualquier lado de la pantalla si? de mi diapositiva si? si? a ver voy a dar el tema de la presentación ahí está si? y ya ehm bueno obviamente aquí que está ocurriendo fíjense como yo tengo dos pantallas yo estoy viendo en la pantalla 1 si? en la pantalla 1 eh estoy usando estoy viendo yo ehm mi OBS si? y yo vería en la pantalla 1 porque así está configurado aquí lo he configurado así eh la presentación y en la pantalla 2 vería eh la presentación eh de la ayuda no? o sea eh de las notas no? del presentador la pantalla del presentador no? si? la pantalla del presentador si? a ver vamos a irnos a la pantalla a la pantalla del presentador para que ustedes puedan ver que está ocurriendo aquí en el powerpoint no? miren ahí está vamos a ver voy a mover ver la pantalla 1 y la cámara 1 si? ahí está observen si? oiga pero profe no se ve el 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 la cámara 1 ya no se ve la cámara 1 por la siguiente razón si? porque la cámara debe estar sobre la imagen por tanto yo debo mover la cámara con esto moverla hacia arriba y como pueden ver la cámara se desplaza como eh fuente principal entonces va a estar sobre lo que venga al fondo no? ahora sí ustedes pueden observar mi imagen a ver un momentito ahí está si? eh yo lo que veo en mi pantalla de mi computadora básicamente es solamente la 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 el powerpoint pero ustedes están viendo ahorita en la grabación del video están viendo mi imagen no? mi imagen que la puedo como ustedes pueden ver eh mover a cualquier lado si? la puedo mover a cualquier lado no? ya saben ustedes que si yo necesitara por ejemplo recortar porque de repente parece que fuera de repente muy ancho esto de acá ustedes van a propiedades y en la opción de recortar pueden recortar a la derecha o a la izquierda no? vamos a recortarlo yo aquí a la derecha y ya está no? se recortó el ancho de la imagen eh ya como estoy entrando un poco de vacaciones eh podríamos eh concordar en algún momento este explicarles cómo funciona cómo instalarlo todo de cero y eh ayudarlos a a poder eh trabajar con esta herramienta que es muy útil gracias adiós no? 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 no?